Nadie puede desconocer el gran trabajo que está realizando dentro de la Universidad de Oficio y nosotros no queremos estar ajenos, queremos participar y de hecho así nos han manifestado los beneficiarios del Plan Social y esto significa más allá de adquirir conocimiento por parte de ellos sino que también con la gran posibilidad de generar una nueva fuente laboral para ellos. Creo que esto es lo más importante y tenemos que aprovechar estas hermosas instalaciones y la gran infraestructura y la gran organización que está llevando adelante la Universidad. Venimos con Beneficiar el Plan Solidario a conocer la UPRO, a conocer sus distintas carreras para incentivarlos, motivarlos, a que ellos también se puedan sumar. Bueno, se lo ven muy motivados hoy. Así es, están los chicos, preguntan, se interiorizan sobre las distintas carreras, excelente la visita, muy muy productiva. Me encantó, es la primera vez que vengo y vos sabés que me encantó el tema de los cursos porque yo tengo muchos hijos adolescentes en la cual está por terminar una hija mía y ya terminó el año pasado mi hijo. O sea, estos de los cursos gratuitos me parecen perfectos porque a veces uno como madre no puede pagar una facultad y me parece que linda salida laboral para nosotros. Yo estoy trabajando en el plan, estoy en la parte de seguridad, la costanera, y hacer un curso acá sería una ayuda más laboral para nosotros. Me encanta porque hay un montón de cosas para hacer, desde hacer electricidad, soldadura, arreglar autos, está muy buena acá la obra. Bueno, ¿qué tenés vos en vez de todo eso? Yo me dedicaría a arreglar autos, yo creo. Y ahora estoy investigando a ver qué podría encajar, qué podría estudiar y a ver si me sirve para un futuro. La idea es hacerlo de forma seguida para que todos puedan aprovechar, nos hemos traído todos porque queremos que también se pueda escuchar y evacuar todas las dudas. Y bueno, creo que es muy importante esto, esta es una iniciativa muy grande, el trabajo en equipo que estamos dentro de nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá y creo que esto es el comienzo de estas capacitaciones, de la posibilidad de que ellos puedan progresar.